Un fin de semana además cargado de muchos hits, hablamos por un lado de Chano y de Iranger que estuvieron este fin de semana. Allá nos vamos, mirá, el viernes en el Teatro El Círculo, Chano y una noche cargada de hits, porque todos conocemos los temas de Chano, chicos, Tambiónica no paró de sonar cuando estuvo, y cuando se separó de Tambiónica, Chano pegó muchos hits solo, obviamente. Acá en Rosario fue la cuna de Tambiónica, desde acá nació Tambiónica, empezó a sonar para todo el país, radio de acá, le dieron su apoyo y desde allí empezó a sonar en todo el lado. Bueno, así empezó con Hola Mi Vida, en un teatro El Círculo, que le dio muchos aplausos al Chano. Había muchas, muchas familias, con muchos nenitos chiquititos, ahí está el rayo, para darle la bienvenida al Chano, que le puso mucha euforia además, no paró de bailar arriba del escenario. Y la gente, los que estábamos ahí, también bailábamos, obviamente, con un Chano muy alegre y divertido. Prueba superada, el Chano en Rosario. ¿No? No. 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 en el Salón Metropolitano. Este tema, bueno, fue como la cima del recital, porque además habló y lo contó, dijo que en un momento, en su poco castellano que tiene Clark, habló y contó de que sabía que acá se usaba mucho para cánticos de cancha, así que dijo que estaba muy contento de estar acá y de poder presentarlo. Bueno, vienen a recordar todos esos éxitos, vinieron en esta gira internacional que comenzó en febrero de este año y que están recorriendo diferentes países. Bueno, allí los vemos, los chicos de D-Lazer en el Salón Metropolitano que estuvieron anoche, recién, esto es nuevito, obviamente y todas las canciones clásicas estuvieron presentes para cantarse y disfrutar y también hay temas nuevos, obviamente, que vamos a seguir conociendo. En los años 80 estos temas, eran furor en las pistas. Acá muchos saben de qué estamos hablando. Vamos a disfrutar un poco del recital de Ireisha en el Rosario, mirá. As you hear by my side You said I wasn't your love Only here for the ride All I know Both my heart Now I make it for you All I know What's your boy What's your policy Do You don't remember my name I lay down and die I'm falling to blame Oh, love of my heart It's up to you now You told me to fall I heard it sound out All I know All I know You told me to fall No I know You told me to fall